¿Qué es el caso de Rosario? No, ahora, hoy, debido a esa guerra contra el narcotráfico, no por el narcotráfico. Así que eso es sumamente grave. Y en el caso de Rosario también hay una campaña mediática muy intensa como para mostrarla como el eje del poder narco en Argentina, que no es cierto, porque además los asesinatos o la violencia que llega a haber de chiquitos en Rosario sobre todo responde a múltiples factores, no es solo el narcotráfico. Y también es una población demográfica muy concreta, que son jóvenes y pobres. Pero yo la última vez que fui a Rosario les decía eso, que ojalá no permitan que Rosario sea laboratorio narco. Porque también el narcotráfico, por ejemplo, en todos los términos de consumo y de tránsito y de organización de bandas, está más acentuado en la provincia de Buenos Aires. Y sin embargo, el eje está puesto en Rosario, cosa que si lo vemos en términos políticos es raro, porque es raro y no. O sea, en la provincia de Buenos Aires la gobierna, el mismo partido que gobierna a nivel nacional. Y sin embargo, ahí no hay un discurso tan marcado, ni mediático, ni político, de pongamos el acento aquí, ¿no? Es como, se aplauden las reformas policiales que está haciendo la gobernadora María Eugenia Vidal, pero no se termina de diagnosticar, ni se, ni se, sí, no se dimensiona, ni se, al comparar lo que es Buenos Aires provincia con Rosario, que además es solo una ciudad, o diríamos Santa Fe, al compararlas, no tienen ningún, o sea, gana Buenos Aires. Pero de Buenos Aires no se habla, se habla de Santa Fe y de Rosario, ¿no? Y en el caso de la campaña de Cristina Fernández de Kirchner, ahí sí está, lo que está demostrado es que el 30% de las donaciones eran por parte de empresarios farmacéuticos. Lo que está más vinculado hoy es la mafia de los medicamentos. Ahora, varios de esos empresarios, en particular uno, Sebastián Forza, estaba metido en el tráfico de Fedrina, pero el camino es como más indirecto. Pero todavía no, o sea, no llegó a ser directa la vinculación. Pero yo creo que en los próximos años, porque también es un proceso que se ha vivido en muchos países, cuando se arrecia la llamada guerra contra el narco, se van descubriendo cada vez más políticos involucrados. Bueno, y en Argentina han tenido jefes policiales en Santa Fe y en Córdoba, también destituidos y vinculados con acusaciones ya muy graves. Entonces, está el procesado, el ex titular de la CEDRONAR, el principal organismo, se supone, de lucha contra el narcotráfico. En el caso de Aníbal Fernández, que fue acusado de ser como jefe de gabinete o ministro de justicia, estar vinculado al tráfico de Fedrina, también hasta hoy solo son denuncias de delincuentes, incluso condenados, otros procesados. Él no ha sido llamado ni siquiera indagatorio, entonces tampoco sabemos qué elementos realmente hay. Eso ya lo determinará la justicia y el próximo año va a haber muchas novedades. Bueno, Mauricio Macri está por cumplir su primer año de gobierno y su uno de sus principales promesas de campaña, que era recuperar la economía y que decía que iba a ser muy fácil bajar la inflación y la promesa de la felicidad que iba a haber acá en el segundo semestre, o la lluvia de inversiones. Estoy hablando con los clichés que usó el propio gobierno para prometer o para referirse a sí mismo. Esto no ha ocurrido. El gobierno pensaba que como por la conformación y por ser un presidente empresario, sus amigos, sus colegas de profesión iban a confiar de inmediato, eso no ha ocurrido. Pero sí, en Argentina no se ha logrado lo que se prometió. Y también hay una obsesión que a mí me llega a sorprender con el gobierno anterior, aunque la entiendo porque fueron 12 años de gobiernos kirchneristas, o sea, es un periodo bastante largo. Pero sigue habiendo ahí, eso le ayuda al gobierno actual, porque hay tanto, hay un sector de la sociedad argentina totalmente anti kirchnerista que terminó agotada y que es crítica radicalizada y que lo único que le preocupa es que la expresidenta vaya a la cárcel, por ejemplo. No le importa que haya más pobreza o que haya desempleo o que la inflación no se reduzca tanto como se dijo o que no haya inversiones, es como hay una obsesión de algún sector de la ciudadanía que solo piensa en que se celebra, que el kirchnerismo no esté en el poder. Pero supongo también que eso en el largo plazo, en el mediano plazo, se irá desvaneciendo, porque en lo concreto la gente necesita comer, necesita trabajar, necesita ir a la escuela, hospital. Es bien interesante cuando estudias ese, primero cuando te haces esa pregunta, ¿cuándo se prohibieron las drogas y quién las prohibió? Y responde al capitalismo, al fortalecimiento del capitalismo, es súper interesante. En 1909 Estados Unidos convoca lo que será la primera gran asamblea internacional o de diagnóstico sobre las drogas ilegales, pero partiendo de una base totalmente discriminatoria, racista, xenófoba, porque el argumento de Estados Unidos fundacional siempre es como hay otro que me quiera hacer daño hasta hoy, ¿no? Es como me armo porque alguien me va a hacer daño, ¿quién? O sea, pero tienen miedo a un otro. Bueno, el argumento de los funcionarios estadounidenses en ese momento es que los negros consumen cocaína y van a violar a las mujeres. Los chinos consumen opio y los mexicanos marihuana, entonces, pero prohibámoslo, ¿no? Y además, en los años siguientes empiezan a ser ya convenciones ya más amplias, pero nunca hay consumidores, nunca hay adictos, nunca hay médicos, son solo los líderes políticos, incluso ni siquiera países productores son invitados. Son conferencias lideradas, como hasta hoy, por los países más poderosos que en ese momento eran Estados Unidos y que se iba convirtiendo en la gran potencia y Gran Bretaña que dejaba, empezaba a dejar atrás de todo su poderío colonial, pero que nunca ha dejado tener poder. Entonces, por ejemplo, cuando hablas de legalizar la marihuana, mucha gente se escandaliza como si fuera el peor de los delitos cuando en realidad ves que es como con el aborto, no es que todo mundo se va a volver a fumador de marihuana, ¿no? Va a fumar marihuana el que quiera, el que pueda, el que le tenga ganas, o se utilizará para otros productos medicinales o terapéuticos o de belleza o de gastronomía, porque es muy versátil. El provisionismo parte de bases totalmente prejuiciosas y faltas de ciencia. La ONU calcula que anualmente hay alrededor de 300 millones de personas que consumen drogas, pero de ese universo solo el 10%, 30 millones tienen consumo problemático. Entonces, cuando tú piensas, a ver, en el mundo hay 30 millones de personas, hay más de 6 mil millones de habitantes, 30 millones tienen consumo problemático de drogas. Me parece que la desproporción en cuanto al combate es terrible, ¿no? Las drogas más letales son las drogas legales, por tabaco y por alcohol, en el libro vienen las cifras en el libro, son impresionantes las cifras, por eso te digo que cuando lo pones en proporción no terminas de entender, aunque luego cuando has hecho una mirada más amplia sí se entiende, porque también es cierto que las empresas internacionales o globales más importantes, tanto de tabaco como de alcohol, son de Estados Unidos. Entonces, también ha habido analistas que han apostado a la idea de que Estados Unidos ilegalizó determinadas drogas porque no las podía producir. Si la cocaína se pudiera cultivar, si la hoja de coca se pudiera cultivar en Estados Unidos, no sabemos si sería legal. Hay analistas que apuestan a que sí. Para mí tiene sentido. Aunque por otra parte, en Estados Unidos lo que también se demostró, y por eso ha crecido esta oleada de legalización, en unos casos medicinal y en otros ya recreativo, es precisamente por las ganancias en impuestos que están obteniendo los estados que han legalizado. En este caso en particular, para el movimiento de legalización de marihuana, era muy esperado el resultado de California, porque California es el estado más poblado de Estados Unidos, eso es uno de los más importantes, y además es uso recreativo, también es esto, es que ya tienen derecho a... Entonces, eso genera un efecto dominó que ya tiene... Ya es irreversible, ya es imparable. En Estados Unidos se va a legalizar la marihuana en el corto plazo y en todo el país. México está enfrentando desde hace una década una de las grandes tragedias latinoamericanas que para mí, tristemente, ha pasado casi desapercibida a nivel internacional. No se ha cubierto, como me parece a mí que debería, el impacto de la guerra contra el narcotráfico y la estela de violencia que generó. Yo entiendo que tiene que ver con esta lectura facilista de, ah, es el estado bueno combatiendo a los narcotraficantes malos, pero no fue así ni con Calderón y no ha sido así tampoco con Enrique Peña Nieto. Esta tragedia ha implicado más de 100.000 asesinatos, más de 30.000 desaparecidos y segmentos de la sociedad particularmente afectados como defensores de derechos humanos o periodistas. La desigualdad provocada por el sistema capitalista es lo que ha generado otro tipo de problemáticas, entre ellas el narcotráfico. Pero también dentro de la tragedia, lo agridulce para mí también ha sido ver este apoyo que le han otorgado a los organismos de derechos humanos de Argentina, particularmente abuelas de Plaza de Mayo y madres de Plaza de Mayo, línea fundadora o abogados del CERS, a la lucha de los organismos de derechos humanos de México, porque son personas en su mayoría humildes que están buscando a sus hijos, porque además se encuentran con situaciones absurdas, que es de ir ellos mismos a escarbar en la tierra y encontrar cadáveres que no son de sus hijos, pero lo que descubren finalmente motu propio es que mi país también se ha compartido en una fosa común. Eso es terrible. Y además el apoyo que ha dado el equipo argentino de antropología forense es inmenso. Ese apoyo moral, ese respaldo, les da dentro de su dolor a las víctimas, a los familiares de los desaparecidos les da fortaleza y hay mucho agradecimiento cuando hablas con algunos de las víctimas. Yo he hablado con padres de los 43 y es como, para mí es eso, esa sensación agridulce, porque yo tengo un cariño evidentemente ya repartido entre México y Argentina. Sí, sí hubo, fue uno de los países que tuvo mayores actividades y mayor apoyo. Nos han ayudado un montón a que esto sea algo permanente, incluso desde las redes sociales. Pienso mucho, por ejemplo, en Claudia Piñero, la escritora, es una fervorosa defensora y activista del caso de los 43. Entonces, que figuras públicas de vez en cuando sigan hablando del tema, eso nos ayuda un montón porque lo importante es eso, que no se olvide, que no se acalle, que se sepa que los 43 son apenas un símbolo de estas más de 30 mil desapariciones y además que se entienda que es una tragedia en presente. No es que estamos buscando a los desaparecidos de hace 10 años. Hoy hay desaparecidos, mañana también, la próxima semana va a ser. Periodistas de a Pie es una organización de periodistas, fundamentalmente mujeres, que en un principio lo que se planteaban era crear una organización que diera capacitación para mejorar el ejercicio periodístico. Eso es lo que han venido haciendo. Pero la guerra contra el narcotráfico los tomó por sorpresa. Entonces, en lo que han venido trabajando en los últimos años, y es algo muy admirable, es en proyectos colectivos, por ejemplo. Ya lejos de este ego del periodista que busca la nota exclusiva o la nota de portada, lo que hacen muchos periodistas de a Pie son trabajos colectivos, en los que van y desentrañan los efectos de la guerra contra el narcotráfico. Sí, la esquina diaria es un respiro en el escenario de los medios de comunicación, porque es muy honesto en cuanto a su propuesta. Es periodismo militante, pero serio, bien hecho. No es panfletario, no es propagandístico. Hay una postura de entrada, o sea, desde el nombre hasta el origen, desde a quien representan, pero el trabajo periodístico que vienen haciendo me parece bastante ejemplar, sobre todo en un momento en el que los medios tradicionales cada vez abaratan más la calidad de su trabajo informativo. Por eso creo que sí es una gran aportación.